Una hora de lluvia bastó para provocar varios incidentes en Pérez Celedón durante la tarde de este 20 de noviembre. Una importante cabeza de agua provocó la preocupación en el hollón. Camino a Pedregos se presentó este desbordamiento. Y es que fueron varios puntos los que se inundaron. El dato del Comité Municipal de Emergencia en Pérez Celedón fue de cinco reportes. Todos por inundaciones. Para este sábado también se esperan lluvias.